En estos tiempos oscuros y difíciles, el Estado cuenta con un héroe sin igual. El hombre que salvó al país el 23F. Mi nombre es Bon, Borbon. ¿El martini con vodka lo quieren mezclado o agitado? Me da igual, mientras sea en vaso ancho y hasta arriba. Un auténtico héroe de acción. Dispuesto a partirse la cara por España, literalmente. Entrenado para salir de las situaciones más difíciles. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Vale, como ha quedado. Con esto ya tengo cuatro treinta años de monarquía. Pero ahora tendrá que enfrentarse a su peor enemigo. El malvado doctor Nos, con su diabólico plan, no divorciarse y seguir teniendo hijos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.